El Parque Nacional Barranca del Copaticcio recibió a miles de visitantes en la primera edición del Open Peer Festival el pasado 4 y 5 de mayo, evento que contó con la participación de más de 30 expositores de cerveza y gastronomía artesanal. Además de la gastronomía, los asistentes al Open Peer Festival disfrutaron al máximo la presentación de bandas locales de géneros como rock, ska, reggae, entre otros. Cerveza artesanal, gastronomía, música y diversión es lo que chicos y grandes vivieron en el Open Peer Festival 2019. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, información de Arturo Bernabé, para Turiferario, Vicente Rodríguez. ¡Gracias!